Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza, Claudia Najula. Gracias, Presidente. Lo felicito por su función. Gracias, diputada. Y le deseo éxitos. Bueno, la verdad, Presidente, que hemos escuchado mucho sobre, y en esta semana, sobre la oportunidad, la conveniencia de tratar este tema en este momento, si no hay otras prioridades. La verdad que en la Argentina estamos acostumbrados a vivir en inestabilidad. Y sin duda este 2020 ha sido el peor, el que se ha llevado todo, y creo que la palabra que va a identificar este año va a ser la incertidumbre. Y justamente por eso creo que terminar el año tratando esta ley, configurando un marco legal que reconoce y amplía la importancia de la salud pública para garantizar calidad de vida, no solamente es conveniente, sino que además es necesaria. Cuando tratamos temas tan álgidos, que despiertan pasiones muy fuertes, que suponen modificaciones tan estructurales, nuestra responsabilidad como legisladores es mucho mayor. Y así lo siento, así quiero justificar mi voto, Presidente, con mucha sensatez, con mucha racionalidad, pero sobre todo con muchísima humildad y respeto. No estamos aquí tratando una ley que promueva abortos. No estamos obligando a nadie a cambiar sus creencias. Estamos tratando una ley reparadora, como fue la ley de divorcio, como fue la ley de matrimonio igualitaria, que no solamente amplió derechos, sino que además y sobre todo reconoce la igualdad y la libertad como pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática. Como legisladores tenemos la responsabilidad irrenunciable de legislar basándonos en evidencia, en lo que sucede, no en lo que a nosotros nos gustaría o quisiéramos que sucediera. La realidad marca que en la Argentina hay más de 350.000 abortos clandestinos por año, de los cuales más de 60.000 implican internaciones, muchas de las cuales con muchas dificultades y trastornos de salud para siempre para las mujeres y algunas hasta terminan con la vida de ellas. Tenemos la obligación también de sustentar nuestras decisiones en la ciencia, en el trabajo de las instituciones y organizaciones científicas, en lo que nos dicen nuestras autoridades sanitarias, que ya en el 2018 nos advertían que si aprobamos la interrupción legal del embarazo, bajamos más del 85% los costos que implican las internaciones por las complicaciones de abortos clandestinos, bajamos más del 95% las internaciones por complicaciones y lo que es más importante, como ha hecho Uruguay, podemos llegar a cero en mortalidad materna por abortos clandestinos. También, Presidente, tenemos el deber de valorar las certezas que nos deja el estudio del derecho penal comparado en el mundo. No hay dudas, y después de todo lo que escuchamos en el 2018 y los expositores de ahora, que ha sido un fracaso absoluto de las leyes restrictivas en todo el mundo. No se puede resolver temas de salud con el derecho penal. El derecho penal no ha desincentivado ni ha evitado ningún aborto en el mundo ni en la Argentina. Además, me opongo que en democracia la vida de una persona esté determinada por el hecho de contar o no con recursos. Yo creo en un Estado que ponga todo en sí para identificar todo tipo de desigualdades y dar las herramientas concretas para poder prevenirlas y erradicarlas. No olvidemos, Presidente, que la democracia no es ni será jamás un producto cerrado, es una forma de gobierno, es un modo de organización social, un estilo de vida que está permanentemente reconfigurándose y que condensa todos nuestros desacuerdos. Y ese es el valor que tiene. Por eso una ley de esta trascendencia es la ocasión perfecta para ejercer un diálogo republicano, un diálogo de iguales, un diálogo respetuoso, un diálogo maduro. Hace dos años en esta misma Cámara manifesté que la criminalización del aborto solo alimentaba un triángulo infame de desigualdad, clandestinidad y muerte. Permítame, Presidente, agregar un punto más. La negación. La negación que lleva tantos años. Demasiado tiempo el Estado ha mirado para otro lado, mientras niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de la falta de acceso a educación, de la falta y ausencia total de empatía, del cierre constante de puertas. Basta de negación institucional, basta de ocultar una realidad avergonzante. Se someten a abortos mujeres de diversas edades, de distintas procedencias, de todas las clases sociales, pero solamente enferman y mueren las más pobres. Y nadie me lo contó, lo vi yo, lo vi yo una y otra vez trabajando en un hospital público durante toda mi vida en la provincia de Mendoza. Hace una semana, Presidente, moría en Francia el Presidente Giscard Stein, Presidente francés que en los años 70 legalizó el divorcio y el aborto. En esos años asumía Juan Pablo II y el Papa Juan Pablo le recriminó al Presidente por qué había legalizado el aborto con su condición de católico. Y el Presidente le respondió que él era católico, pero que sus convicciones personales no podían llevarlas a todos los ciudadanos y que él era Presidente de una república laica, que su deber era velar porque las leyes se correspondieran con la realidad de la sociedad y de esa manera puedan ser respetadas y aplicadas. Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo no fomenta abortos, Presidente, no impone conductas ni censura convicciones. Esta ley impide muertes evitables, termina con el negocio de quienes lucran con la necesidad y el dolor de las más vulnerables. Estamos hablando de prevención, estamos hablando de educación, de acceso a información confiable y oportuna, de no juzgar a quien piensa distinto de nosotros, de un acompañamiento integral a todas las mujeres, las que deciden ser madres y las que no. Quiero dar gracias, gracias y gracias a todo el movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a las mujeres de la campaña, a las mujeres de mi partido, María Luisa Estorani, Mabel Bianco, Lila Puig, en ellas tres, todas las mujeres que a través de tantos años han llevado esta problemática a cada comité de toda la Argentina para que se trata, para que veamos la realidad, para que la transformemos. Estamos un poco más cerca de darles la respuesta que la democracia les merece. Presidente, es ahora, no puede esperar, es urgente que sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Nakul.